Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien Rueda el balón siempre en vivo ye ye, rueda el balón siempre en vivo ye ye Y dale dale pares TV, te sigo en todas partes por él Y dale 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 pares TV, te sigo yo te aliento también Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol, bienvenidos a la emoción En este martes nublado, estamos en el Estadio Municipal de Deportes Se juega la fecha 10 de la primera C, partido muy importante para Luján Estará recibiendo a Midland desde las 15.30 con la posibilidad de repetir equipo Abel Oroná respecto al que viene de igualar con Doxud 0 a 0 Enfrente un elenco que se armó para pelear arriba, pero que tiene apenas 10 unidades Se encuentra en la mitad de la tabla con 3 puntos más que Luján Y a partir de los buenos nombres quiere empezar a encontrar mayor funcionamiento colectivo Promesa de buen encuentro en un rectángulo que luce absolutamente verde Aparece la visita, está el funebrero de libertad Pisa el rectángulo de juego Midland Ya está Luján El aplauso del puñado de socios e hinchas que se acercaron El banner desplegado por los jugadores de Luján Eternamente agradecido por tanto amor Horacio Mudo Ferrari Portichella Da la orden, mueve Águila Ya, están jugando Seis hombres de Midland van Uno para el rebote Viene el centro ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de Midland! Centro pasado Frentazo por el segundo palo De pique al suelo y a cobrar Ya lo gana Midland Tempranito, en dos minutos y medio Apareció quién? Julián Cardelino Para que lo pase a ganar el funebrero Vaya arranque de Luján Que sufre de arriba en la primera pelota parada El centro pasado Con roja el corazón del área Finalmente fue el nueve Es verdad Cardelino Solo, con libertad sin marca Frentazo de pique al suelo Zúcaro Para jugarlo largo al área Y atención que aparece Piguín ¡Solo! Maxi Piguín ¡Gol! ¡Gol! De Luján Maximiliano Piguín De un lateral Llegó el empate Solo se soltó De la mitad de la cancha Maxi Para definir Como los que saben Convierte después de mucho tiempo En el mismo arco Maxi Piguín Francisco Gatti Atención Pelota puesta para Ramiro Luna Pametan Pelota hasta el fondo El centro que viene Quiroza a medias Y Han al córner Ganaba el chino Pérez Atención que va a caer al área Otra vez la pelota ¡Ay! ¿Qué hizo Delgado? Y va saliendo Luján A ver si aprovecha la contra Pérez La apertura Se viene Ducci Va Luján por el segundo El topo maneja ¡Pégale! ¡El topo! Me dijeron que puede estar El actual DT de Arsenal El huevo Sergio Rondina Muy bien ¡Qué lindo sería! También podría estar El estimado Walter Cataldo La mete Pérez ¡El arquero! Se la pivoteó muy larga Luna Luna Priorí Quinteros La levantó y la perdió Robo Leodralo Agarró Quinteros Es tarjeta Pelota para Águila Lo cruzó Carneluto Da la orden por Tichela Ya Están jugando el complemento La baja Cardelino Va ahí Manol Varela La dejó para Robosky Quirós Un rebote peligroso Va Cardelino Le da Marcos Leodralo La tira larga Y va Ducci Y va Ducci Esto vale por el medio Águila Va Ducci Está el segundo Pelota para Águila Muy larga Va a ir a buscar Piguillo Que se perdió Luján no tiene nombre La mete Van a buscar de arriba Los centrales Fernández y Quinteros Está Cardelino Que ya mojó En la primera que tuvo La mete el Dudi Atención Cardelino Quiró Rebote Se salvó Luján de Milagro Ham Y un despeje A lo que pasa Con el equipo Lujanero Le da tres dedos Duce ¿Qué es lo que cobra Acudir a una frase De Diego Maradona De hace unos días Nada más ¿No? Y está habilitado También Claro Claro Estaba habilitado Pero claramente habilitado Y va el Dudi Va el Dudi Pérez Cuántos errores Va Pérez La abrió Pérez Este Cardelino En el área Varela Espera a Manberti La descarga atrás El centro es de Rogoski Va a ir Manberti Al medio Varela Gol 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 De Midland La ley del ex En Imanol Varela Lo gana el funebrero Midland Entierra Las aspiraciones De Luján El equipo De Libertad Dos Luján Uno Estaba mejor El equipo De la banda Un error De Portichella Una mala resolución De Águila Y al instante La réplica De Midland En 32 Midland Dos Luján Uno Lo hizo este hombre El 18 Y Magol Varela Injusto En todo sentido Primero Lo que fue El error Brochero De Portichella De Portichella La mete Maxi Pasadita Para el Chino Habilitado La baja el Chino La mete al medio Quiere Duche Está Águila La peinó Se la quedó Mancilla Piden falta Sobre Salomone El dos El dos Fernández En un ratito En las próximas horas Abel Oroná Que se termina Su ciclo Lamentablemente Al frente Del Club Luján Luján No tiene mucho tiempo Para perder Porque hoy está Junto al Porvenir Y Victoriano Arenas Con solo 7 unidades Y encima ganó el Porvenir Encima ganó el Porvenir Se acerca a Luján Y la verdad Que complica mucho más La cosa Gustavo Un placer Como siempre Ale Nos vemos Nos reencontramos Con Luján el lunes Exacto Gracias a todos Por estar ahí Con el fútbol El viernes Con Flandria Y Tristán Suárez Será hasta entonces Chau